Los beneficios de una empresa en sus primeros 8 años vienen dados por la función beneficio en función del tiempo t cubo partido 4 menos 3t cuadrado más 9t si t está entre 0 y 8 esto es lo más fácil porque te dan los números y todo no tienes que hacer tanto lío dice estudio, la monotonía y los extremos teoría monotonía y extremos de una función esto va al formulario y hay que aprendérselo de memoria formulario si la derivada en un punto x0 es mayor que 0 la función es creciente en ese punto en x sub 0 vale si una función la derivada de una función es menor que 0 es decreciente en x sub 0 y si la derivada vale 0 en un punto lo más seguro es que sea máximo mínimo hay un caso que no pero bueno por ahora nos vamos a quedar con esto y ahora vamos a aplicar este resultado de teoría un ejercicio yo lo que hacía en el formulario me ponía un ejercicio muy clarito muy clarito donde se viera muy bien los pasos que tenía que seguir para aprender el procedimiento iba poniendo el procedimiento y lo que tenía que ir haciendo vamos que me hacían mi algoritmo mi método que es el mismo que me habían explicado que no me lo había inventado ya entonces para estudiar la monotonía y los extremos de una función se procede del siguiente modo uno se hace la derivada aquí sería b' de t que era 3t cuadrado partido 4 menos 6t más 9 cuando hay un denominador no me se hay vosotros sois capaces de hacerlo con la derivada de la fracción esto es un cuarto por t cubo el número se deja igual y se deriva al otro 3t cuadrado partido 4 que lo podía hacer con la derivada de la división si pero vaya a tardar más 2 se iguala a 0 3t cuadrado partido 4 menos 6t más 9 igual a 0 se resuelve la ecuación esto sería una ecuación de segundo grado t igual a menos b que sería 6 más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 6 al cuadrado menos 4 por 3 cuarto que es 0.75 por 9 partido 2 por a que sería 2 por 0.75 a ver lo que da esto 36 6 da 6 más menos 3 partido 1,5 9 entre 1,5 es 6 y 6 menos 3 39,5 es 2 luego se hace una línea con las soluciones de la ecuación esto me dice cuando la derivada vale 0 entonces entre esos valores de la derivada que vale 0 tiene que ser o positivo o negativo como sé si es positivo o negativo creciente o decreciente pues me cojo un número de cada intervalo por ejemplo el 0 el 3 y el 7 y lo sustituyo en la derivada para ver si es mayor que 0 o menor que 0 f' de 0 sería sustituyo el 0 aquí me da 9 como es mayor que 0 en este trozo es creciente f' de 3 sería 3 por 3 al cuadrado partido 4 menos 6 por 3 más 9 da menos 2,25 que es menor que 0 y es decreciente y en el 7 ni lo voy a hacer porque me va a dar mayor que 0 ustedes en el examen lo tenéis que hacer entonces el 2 es un máximo y el 6 es un mínimo de decreciente a decreciente es un máximo y de decreciente a creciente es un mínimo ahora dibuja la gráfica los extremos son 2 y 6 ¿qué? aquí lo vamos a hacer ahora lo vamos a hacer ahora si para dibujarla tenemos que sustituir los números aquí como lo vamos a dibujar ahora vamos a hacer de los puntos entonces lo voy a apuntar aquí tiene un máximo en 2 y un mínimo en 6 entonces ¿puedo borrar esto? para dibujar la función como me piden que la dibujen entre 0 y 8 voy a calcular la par 0 par 2 que es un máximo que como sé que es un máximo va a ser así par 6 que es un mínimo y para 8 podría calcular el resto de los valores pero me parece una pérdida de tiempo par 0 muy fácil 0, 0, 0 vale 0 esto se hace cuando te piden ¿cuál es el punto máximo? x2 y lo que debes sustituir el 2 es la función no es la derivada porque la derivada sabes que te va a dar 0 entonces sustituyo el 2 esto sería 2 al cubo partido 4 menos 3 por 2 al cuadrado más 9 por 2 sería 8 partido 4 menos 12 más 18 sería 2 menos 12 más 18 8 2, 8 es el punto máximo de la función 6 al cubo partido 4 ¿tú como lo sabes? ¿ya la he hecho? ah vale puedo hacer y para 8 ¿cuánto da? 8 8 y ahora puedo dibujar 1 2 3 4 5 6 7 y 8 y aquí también entonces la función empieza aquí en el 0, 0 aquí viene un máximo hace 5 luego bajar 6 que es 4, 5, 6 tiene un mínimo hace 5 y luego sube otra vez hasta el 8 y si siquiera la función seguiría así hasta el infinito y por aquí para abajo entonces como os dicen que expliquéis la evolución de los beneficios en los dos primeros años los beneficios suben del año 2 al 6 los beneficios bajan hasta hacer 0 y luego del 6 del año 6 al año 8 los beneficios comienzan a subir otra vez ya está y luego de los beneficios y luego de los beneficios Gracias.